El alcalde del municipio de Pueblo Bello, Danilo Duque, asegura que no ha podido realizar inversión pública en diferentes comunidades indígenas, ya que líderes saruacos de la oposición han impedido el desarrollo de los resguardos asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hay decenas de necesidades por suplir. Como alcalde del municipio de Pueblo Bello, hago un llamado muy respetuoso a las autoridades indígenas, a todos y cada uno de los líderes saruacos que nos pueden ver en este momento, para que entre todos, aunamos esfuerzos para poder trabajar por distintos proyectos que vayan encaminados y en beneficio de la comunidad del corregimiento de Nabucímaque y Yegua, aquí en la Sierra Nevada. Se está requiriendo la inversión pública. El gobierno del municipio de Pueblo Bello, en cabeza de su alcalde, Danilo Duque Barón, no ha podido hacer presencia por ser los revanchistas, por ser los políticos y algunos líderes que no me han permitido el ingreso a esa comunidad. Allí necesitamos hacer inversión. Por eso yo los invito a ustedes como líderes de sus comunidades, que permitan que llegue la inversión pública, que permitan que llegue el banco de lana, que permitan que llegue el arreglo de vías, la energía solar fotovoltaica, el saneamiento básico, que es muy importante, y por qué no, el mejoramiento de la vivienda de tipo tradicional, como son sus costumbres, sus usos y sus tradiciones. De esa manera, es la invitación que hace el alcalde del municipio de Pueblo Bello a esta importante comunidad y en especial a sus autoridades. Gracias.